¿Qué tal amigos? Mi nombre es Raúl y soy el Compi Tender. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa bebida muy refrescante llamada mojito. Para preparar este mojito los ingredientes son hierbabuena, limón, ron cubano, hielo picado y azúcar. Primeramente vamos a agregar 8 hojas de hierbabuena. ¿De acuerdo? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 y este está a la mitad, 8. ¿De acuerdo? Después de eso vamos a agregar un limón entero. Y ya lo tengo previamente picado, entonces lo agregamos. Posterior a eso vamos a agregar 2 cucharaditas de azúcar. 1, 2, de acuerdo. Con la ayuda de nuestro tamiz vamos a macerar la preparación. Es importante que cuidemos las hojas de hierbabuena. ¿Esto por qué? Se los comento. Nosotros cuando rompemos las hojas de hierbabuena en la preparación, al momento de tocarla, de tomarla, perdón, se nos pueden ir cachitos a la boca y puede ser no muy agradable. Bueno, de acuerdo, ahí lo tenemos listo. Vamos a colocar una once y media de ron cubano. Y esto dice, así. Ahí va, una y media. Después vamos a complementar con hielo. Este que esté bien picadito. Con eso es suficiente. Después vamos a darle un toquecito de agua mineral. Y con la ayuda de nuestra cuchara vamos a integrar todos nuestros componentes. Vean, está quedando padrísimo. ¿A poco no se les antoja esta? Vean esta chulada. Muy bien. Por último lo que nosotros tenemos que hacer es decorar nuestro vasito. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar un cuarto de limón en la boca de nuestra bebida. Y chicos, lamento mucho, pero lo tengo que probar. Está deliciosa. Chicos, pues, si les gusta este video, por favor les pido que se suscriban, que nos sigan, que lo compartan en el video. Y si les gusta, dejarnos sus comentarios en la caja de comentarios para todas las dudas y aclaraciones. Muchísimas gracias. Pásenla bonito y cuídense mucho. Bye, bye. Bye.